En la Plaza Mayor de Maipú se desarrolló con la presencia de gran cantidad de jóvenes el proyecto Súmate de la Fundación Hogar de Cristo, el que tiene por objetivo velar y promover el derecho a aprender que tienen los niños, niñas y jóvenes como un elemento fundamental para el desarrollo de una sociedad inclusiva. La idea es que ellos, por sus propios intereses, logren reinsertarse a la escuela y terminar la enseñanza básica y la enseñanza media. En un trabajo que hacemos de conjunto con la comunidad, con todas las redes de la comuna, la COEDU, la Casa del Joven y las diferentes redes que nos apoyan en el trabajo, no pudiéramos hacer el trabajo que hoy hacemos. En la ocasión, varios stands presentaron las distintas alternativas que existen en la comuna para que todos los jóvenes que no han podido continuar sus estudios puedan retomar una educación digna y de calidad. Podemos aprovechar de inscribirse a la escuela militar, inscribirse para el colegio también, es que es muy bueno y tienen posibilidad de entrar a muchos lugares. Este es un super buen proyecto que hace la escuela, la escuela Sumate, porque somos cuatro o cinco escuelas me parece, que hacen actividades así. Y también sirve para que la gente conozca y sepa de qué se trata esto, para integrarse, claro, para hacerse más parte de toda la comunidad Sumate. Es con esto como el proyecto Sumate ha logrado que más de 2.000 jóvenes puedan sentirse protagonistas de su historia y de la construcción de un país más justo y solidario.